Tu voto es un compromiso, no un cheque en blanco. Tu voto es un mandato, no un escudo contra la impunidad. Tu voto no tiene que servir para que nos dibujen la palabra miedo con la que nos quieren dividir. Tu voto tiene que ser portador de tu esperanza para la búsqueda de tu bienestar. Contá conmigo para que desde una oposición sana, inteligente y exigente, podamos corregir el rumbo sin detener la Argentina. Para que eso pase, necesito un voto, el tuyo. Si vos crees que un día van a ganar los que tienen que ganar, vota por un país. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!